A buscar el moño y traerlo ahora Dale Que buena lenteza a mi No, no solo Jury, la otra, viste La que le dice la giordana, viste ¿Qué estabas haciendo? Estaba filmando Como él lo sabe o no lo sabe Y bueno, eso nomás Y vos, ¿qué estabas haciendo? Aburrendome ¿Con qué cosa? Quería ganar Es también Maravilloso Muy maravilloso Mientras ellos buscan, nosotros esperamos acá Hacemos varias de esas Ese fue un boom Sí Ah, Teredo sigue usando eso ¿Qué? Teredo ¿La sigue usando? Teredo, La Prata, Buenos Aires Es una guerra en el buen sentido de la palabra Estamos jugando por 20.000 pesos ¿Qué le gustaría que vuelva? ¿Qué necesitaría eso? Olvidate, la llorón o la correntina y la chica de la plata Olvidate, la llorón o la correntina y la chica de la plata Olvidate, la llorón o la correntina y la chica de la plata Olvidate, la llorón o la correntina y la chica de la plata Si piden, tienen miedo de no poder dar Quédale el otro Siguen buscando, nosotros lo seguimos esperando Vamos por otro Acá hagamos como que Como si hubiéramos viento lo que se hace No, no, pero no hace falta Miremos acá, por favor Esto es por el actitud o no? Dejan todo, dejan todo Están dejando todo El que no se altera para mí es Olvidate Él está tranquila, Olvidate Sigue con 75 impulsaciones La correntina me parece que llegó a los 200 La correntina está como loca, no puede más Pidiendo, por favor Ellos están buscando Nosotros esperando con el que ya está clasificado Hoy estamos jugando por 20.000 pesos Sí, ya está bien En el programa de hoy A las 10 de la noche Alguien se va a llevar 20.000 pesos Moño Lo quito en cuantos ¿Hago uno más? Vela, te pueden saludar antes de ir a ver a Violeta Hola chicas Hola chicas No, 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 no No, 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 no Un besito Ahora, pero, claro Y yo si Lo que dijeron antes ¿Qué crees que saliera? El aire No idea Todo puede salir al aire ¿Lo ve alguna vez vos? No Algunas veces Esta vez lo voy a tener que ver sí o sí Sí, yo también Somos famosos La parte de este la voy a tener que tomar Sí, yo tengo que agarrar el saque Y luego que agarrarla con la antena ferretera esa Bueno, y seguimos acá Chau Chau